Los premios Podium del Deporte de Castilla y León han celebrado su quinta edición galardonando a los deportistas más sobresalientes en el último año. La ciclista Sara Martín ha sido la primera en subir a este escenario del Auditorio Miguel de Libes para recoger el Premio Deporte en edad escolar. Lía Bill, Premio Deporte y Discapacidad, no ha podido recoger su estatua, pero lo ha hecho su guía David Alonso. El 2016 fue sin duda el año del equipo de rugby vallisoletano El Salvador y gran parte de este mérito se debe al trabajo de su entrenador, Juan Carlos Pérez. Otro de los equipos castellanos siloneses que despiertan el orgullo de todos es el Club de Baloncesto Avenida. Han recogido el premio a la mejor entidad deportiva. En esta edición el jurado de los premios ha querido destacar la carrera deportiva de la gimnasta leonesa Carolina Rodríguez y le ha otorgado este premio mención especial. Carlos Baeza es la promesa de la pelota castellana y por eso ha sido galardonado con este premio Podium del Deporte de Castilla y León. Y un año más la mejor deportista de toda la comunidad vuelve a ser Lidia Valentín. La consejera de Cultura y Turismo ha sido la encargada de clausurar esta gala felicitando a todos los premiados. En el día de hoy, tras la entrega de estos premios Podium y dadas las circunstancias que en ocasiones nos toca vivir en nuestra sociedad, quisiera aprovechar esta oportunidad que se me brinda ante todos ustedes para resaltar algunos aspectos del deporte de competición con cuya divulgación, con cuya difusión, cuyo contagio al conjunto de la sociedad a buen seguro harían que todos saliésemos ganando. Aspectos como el cumplimiento de las normas, la importancia del respeto al adversario y también las bases sólidas sobre las que se asienta cada disciplina deportiva. García Cirac ha aprovechado para reconocer el trabajo de todos los deportistas de Castilla y León y resaltar los valores que encarnan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!